Hoy se juegan los dos últimos partidos de octavos de final de la Copa del Rey El Che-Real Madrid, Atlético-Bilbao contra el FCB a las 7 y a las 9 de la noche Hoy iniciamos el canal, mi primera previa in the night Empecemos ¿Qué pasa, Sharks? Aquí estamos una vez más, aquí estamos en un nuevo vídeo Y sí, he escuchado, la primera previa que subo al canal de YouTube El otro día mi hermano Reda me comentó que por qué no subes previas Que esto también ayuda mucho a subir audiencia al canal Y la gente se está al tanto y todo, así subes dos vídeos al día, como es debido Pues sí, la verdad que tiene razón, vamos a probar la primera previa A ver si os gusta y si os gusta, dejad comentarios in the night abajo Y bueno, vamos a empezar con la previa de El Che-Real Madrid Os dejaré aquí la alienación La posible alienación, mejor dicho, porque por ejemplo está la convocatoria hecha Y la posibilidad que sacará hoy Por ejemplo, aquí tenéis la de El Che, por parte de El Che va a jugar Berner en la portería La defensa de la gran Mojica, González, Verdú, Palacios En mi campo, Guti, Mascaray Y arriba, pues cuatro arriba con Tete, Morente Josan, Lucas Pérez y Pere Villa Esta es la alienación más probable que es la que es el El Che Mayormente todos los titulares que están jugando actualmente en Liga Y por parte del Real Madrid no lo veo mal Lunin, Nacho, Alaba, Lucas Vázquez, Marcelo, Casemiro, Fede Valverde, Kroos Y arriba, Rodrigo, Jovic y Vinicius No está convocado Andy Courtois Ni tampoco está convocado Karim Benzema Y Militao, me imagino que será por la roja de la Supercopa La alienación no la veo tan mal Simplemente va bien que Modric tenga descanso Como lo podéis ver, que está ahí el banquillo Yo sacaría esta inacción Pero yo creo que Angelotti no se va a querer jugar Y me imagino que va a sacar a Modric Pero si lo llegáis a pensar La semana que viene, si el Madrid pasa esta noche Hay Copa del Rey el día 1, 2 y 3 de febrero Que tengo en cuenta que es la que le he leído esta mañana Marcelo que juega hoy Bueno, vaya pillando ritmo Marcelo un poquito Porque va a ser su última temporada de momento Y así Militao tiene descanso Recordad que este domingo también jugamos otra vez contra el Elche Pero en el Santiago de Arnaveo, en el templo Del Elche, un poco tengo que decir Va a sacar con lo que tiene Va a ir a por el partido No creo que vayan a pedir las camisetas Porque el Elche, ya sabes que la Copa del Rey Aún se juega a un solo partido Puedan a cualquiera y el Madrid no puede ir ni de sobrado Porque no se puede fiar del Elche Porque el Elche, me imagino que va a ir con todo Que ya sonó, la Copa del Rey es una Copa Ahora mismo para mí la siento como más importante Y con este no formato, cada vez me gusta más Vamos ahora al Bilbao Fútbol de Barcelona A la Nación, la que yo esperaba, sinceramente Una vez se muda en portería con Diego Martínez Yuri Geray Lecue en la defensa Dani García Vesga en medio campo Y arriba, lo esperado, sin duda Entre Muniain Nico Williams, Jack Williams Y Raúl García Yo creo que García lo metía en el banquillo Y sacaría a Sunset Que me gustó mucho el partido de Sunset Contra el Atlético de Madrid Y contra el Real Madrid Tiene... Tiene... Es bueno, va a ser muy bueno Y Raúl García lo dejaba para la segunda parte Tenga en cuenta que tiene ya Treinta y pico años No aguanta como antes Nico Williams Lo probaría en poner la otra banda Para que se metara a Danny Alves Porque Danny Alves, teniendo en cuenta Que ya tiene 38 años No tiene el ritmo que tiene antes O a lo mejor tiene el día y lo aguanta Porque Nico Williams Me gusta como jugador Me sorprendió en la Supercopa Y espero que lo saque titular Marcellino Y por parte del Barça Tenemos a Ter Steken Araujo Alves Piqué Jordi Alba Busquets De Jong Pedri Ferran Torres Yutgla Y Gaby Dembren no está convocado Ya le han dado a la última Donde que si no renueva Ya puede buscar salida O a la grada Es lo que ha dicho Xavi Bueno, no ha dicho exactamente eso Pero si no renueva Que busque equipo Y tampoco estará Por lo que veo Luke de Jong Que es el jugador Que estaba marcando goles No sé qué le ha pasado No... No tengo información En vez de Pai He visto que no estaba convocado Pero aquí parece que esté convocado Veremos si va a jugar o no O no está convocado realmente Quien vuelve Es el dios Breitwaite Que ahí no sale Pero está convocado Y yo creo que La reacción del Barça No cambiaría nada Porque Dudo mucho Que saquen a Mingueza A jugar Para mí Dani Aves Es el titularísimo La teaderecho del Barça Aunque no tenga el ritmo Que hace años Yo creo que voy a rindir bien Araujo tiene que tener Muy presente A Iñaki Williams No dejarle escapar Ni un solo momento Porque como se le deja escapar A ver si lo pillas Y yo el diablo Tener en ojo y ojo A Nico Williams Que otro que también Que si lo deja escapar Chao chao Por lo demás No lo veo tan mal Esperemos que esta noche Sean dos partidos fuertes Reaccionaremos a los dos Tanto el del Madrid Como el del Barça Va a ser una noche Bastante bonita Así que Esperemos que Acabe bien o que haga mal Que ahora es el mejor Y a ver quién pasa En el sorteo de mañana Del cuarto de final De la Copa del Rey Y hasta aquí ha sido la primera día de hoy Recordad Dale un buen like en The Night Suscríbete si no lo estás Comenta También puedes seguir En mis redes sociales Como Tik Tok Twitch Twitter E Instagram Nos vemos esta noche El razonado chicos Hasta pronto Shaxx Amel Bites And his name is John C Come on and ride Baby ride That boy is ready The game on Food in the glitch Se la hazo Se la hazo Friday Sunday Sunday She big girl Duh I swear to God I get it more So don't just let me get it Yeah Let's go I'm gonna get it Yeah I swear to God I swear to God I swear to God Gracias.